Una de las telenovelas con mayor éxito en los años 90 fue, sin duda, María, la del barrio, pues no solo montaba la historia de una cenicienta, sino que, además, le daba ese toque mexicano. Quizá eras muy pequeño cuando esa telenovela se transmitía en la televisión, pero seguro recuerdas el tema principal y la característica vestimenta de María, interpretada por Thalía, la tía del Internet favorita de todos, que últimamente ha causado revuelo por sus inusuales historias en Instagram. Para que recuerdes aquellos años mozos de las telenovelas y te llene la nostalgia, aquí te dejamos las fotografías actuales del elenco de María, la del barrio 23 años después de su estreno. Disfrútalas, María Hernández de la Vega Thalía tenía 24 años cuando interpretó a María. Actualmente, tiene 46 y está casada con el empresario de la industria musical Tommy Motola, con quien tuvo dos hijos. Luis Fernando de la Vega Montenegro a los 29 años. Fernando Colunga participó en María, la del barrio. Ahora tiene 51 años y en su currículo resalta que ha protagonizado infinidad de telenovelas, incluyendo algunas películas en el cine. Soraya Montenegro y Taty Cantoral ha sido partícipe de diversas telenovelas, series de televisión, películas y hasta teatro. Gracias a la popularidad que retomó su personaje de Soraya en los últimos años, lo reinterpretó para promocionar la quinta temporada de la serie estadounidense Orange Chills de New Black. Nana Calixta Popoca Silvia Caos fue una actriz cubana nacionalizada mexicana, tuvo una vasta trayectoria en las telenovelas y falleció a los 72 años por cáncer de pulmón. María de los Ángeles de la Vega Hernández Ludwig Capaleta, actriz y modelo polaco-mexicana, coprotagonizó varias telenovelas después de su actuación como Titan María, la del barrio. En 2013 contrajo matrimonio con Carlos Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Fernando de la Vega Hernández Actualmente, Osvaldo Benavides tiene 38 años de edad y ha formado parte de grandes producciones tanto teatrales como de cine y televisión, aunque muchos lo recuerdan por interpretar a Nandito en esta telenovela. Alicia Montalbán Smith, la maldita lisiada, la actriz Juliana Peniche ha continuado en el mundo de la televisión desde que terminó María, la del barrio. Participó en Salomé, fue conductora en Vida Televisión y fue parte del elenco de Como dice el dicho, Don Fernando de la Vega El actor peruano Ricardo Blume ha desarrollado la mayor parte de su carrera en México, donde reside hasta la fecha. Su trabajo más reciente fue un protagónico en la película Viejos Amigos, Gonzalo Dorantes Amedea Gerardo Ligarde Mayaudon, conocido artísticamente como Sebastián Ligarde. Ha tenido una extensa carrera en la televisión. A sus 63 años ya ha participado en 22 telenovelas y más de 70 películas, con información de Wikipedia, People in Español y MSN fotografías tomadas de Twitter, Facebook e Instagram. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!